Para todas las chiquititas, con la biencita y con la biencita No comiences a besar porque sin piezas Ya verás eso mejor que las crezas Los primeros tienen más, que venciéndonos Y los sigas porque pierdes la cabeza No se puede debozar, ya dar su peso De gran enamorado que me haces Y le dicen con perdón, la vida por favor Désame que tus vecinos son de amor Y deja besarte chiquilla, tus labios rojos como esta Quiero probar de tus labios en dulce cubo de las cerezas Tus besos son mi alegría, ay mis labios Son mi ilusión No se puede debozar si a dan su peso De gran enamorado que me haces Y le dicen con perdón, la vida por favor Désame que tus vecinos son de amor Déjame que tus labios en dulce cubo de las cerezas Quiero probar de tus labios en dulce cubo de las cerezas Quiero probar de tus labios en dulce cubo de las cerezas Quiero probar de tus labios en dulce cubo de las cerezas Tus besos son mi alegría, ay mi labia Son mi ilusión Son mi ilusión